bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo si el vertedero de windows 11 aquí en el canal secundario los tutoriales que son totalmente muy rápidos muy express así es que qué les parece si nos vamos a ir al grano cómo habilitar cómo obtener tpm diagnostic este programa esta aplicación para windows 11 que ya había destacado esto en el canal principal que estaba llegando para los insiders y es que por qué no vamos a irnos directamente ya grano porque en el menú inicio en la pestaña de configuración nos vamos a ir directamente a las apps a las aplicaciones un tutorial para que sea totalmente bien rápido sin duda muy certero en el próximo vídeo vamos a estar aplicando más acerca de windows 11 para que sean manejados aquí en el canal secundario luego después de esto aquí en aplicaciones les vamos a dar aquí en la opción feature para ello nos vamos a ir directamente aquí en ver el fixture vamos a darle clic aquí aquí vamos a seleccionar vamos a teclear aquí tpm porque ya está ahí más no se ha descargado le vamos a dar aquí en next y después de esto le vamos a dar aquí en install y a partir de ello pues ya podremos obtener diagnóstico de tpm o tpm diagnóstico básicamente esto que hablaba en un vídeo pasado que ya estaba habilitado para los insiders con lo cual podríamos obtener más información acerca de este chip directamente desde el sistema de windows 11 así es que como he dicho recuerda suscribirte al canal activar la campanita de las notificaciones voy a traer nuevos vídeos como por ejemplo habilitar sandbox aquí en windows 11 por ejemplo activar el wsl2 aquí en windows 11 también por ejemplo traer todo esto de las ventanas contextuales bien configurado aquí en windows 11 y por qué no voy a realizar un vídeo en el canal principal ojo no te lo pierdas tu windows 10 tienes windows 10 pues mira transformarlo aplicar temas para hacer que parezca demasiado a windows 11 así es que eso va a estar muy pero muy sensacional muy pero muy pronto se viene ese tremendo vídeo sobre personalización así que recuerda suscribirte canal secundario pero también al canal principal ya dicho esto está completamente instalado si lo podemos aquí localizar aquí lo tenemos claro que sí ya simplemente es cuestión de poder observar según la ruta predeterminada es windows en equipo perdón disco local c en windows en system 32 ahí podríamos localizar lo vamos allá lo podríamos encontrar aquí existe en 32 vamos allá y aquí básicamente escribir lo que este pm y de esta manera podemos encontrarlo ahora sí la interpretación claramente es por cmd y déjame decirte que no es nada sencilla si es que voy a elaborar un vídeo más completo acerca de cómo puedes descifrar todo esto porque simplemente si lo ejecutamos obviamente no se va a abrir nuevamente que le demos ahí se cierra para ello pues podemos ahí básicamente observar más esta parte hay copiar lo que es la ruta de acceso y darle aquí en cmd para que de esta manera observemos que se puede aquí ejecutar como administrador vamos a observar que simplemente si observamos esta parte podremos encontrar que claro que sí obviamente una vez dándole ahí por ejemplo bueno observamos que nos describe todo en cuestión del tpm pero esto ya va a ser un poco un vídeo más elaborado en cuanto a la interpretación de todo lo referente a lo que es este chica si es que sin duda pues al menos ahí está para habilitarlo te voy a estar dejando más información abajo ahí en la descripción acerca de la interpretación de lo que es el tpm así es que sin duda pues aquí tenemos lo que es de momento esta función que apenas está en preliminar y la recuerda como siempre suscribirte a ese canal como he dicho se van a venir de vídeos más y más de personalización más sacarle más jugo si eres insider a lo que es el windows 11 hasta que me despido más de frutos fuera pisos y y ¡Suscríbete al canal!